Hola gente, muy buenas noches, espero que anden bien, que hayan arrancado el 2022 con todas las pilas, con tu familia, tus amigos, como sea, pero que hayas arrancado bien, que hayas podido volver a tu casa, poder descansar, si mañana tenés que laburar o pasado, o hoy te tocó laburar, pero bueno lo importante es que hayas estado bien, que hayas podido disfrutar, festejar, brindar con los tuyos y si no los festejaste, no brindaste, porque así es tu costumbre, tus gustos, de 10, cada uno es libre de hacer lo que quiere este es un año nuevo que arranca, para mí, por ejemplo, es un año de libertad, si hago las cosas bien, si todo va bien en noviembre del 2022, tengo mi libertad, en realidad no es libertad, libertad, pero si acceso o el beneficio de mis, perdón, sería así, si tengo el beneficio de mis permisos, que son los permisos, puedes tener salidas transitorias, progresivas, libertad asistida o condicional, depende, como lo analice el juez, por ahí puede tener acceso directamente a la libertad, libertad condicional, por ahí te piden que hagas un poquito de letra y necesitas la libertad asistida, donde vos vas ciertas horas semanales, mensuales, con con la custodia policial a tu casa y te vas adaptando a la casa donde vos hiciste, en este caso, la ambiental, se le dice, son ciertas horas que vos vas, cumplís y ya después con el tiempo vas solo y después ya tener la libertad condicional, donde estás bajo condiciones, como dice la palabra, pero en libertad, una de las condiciones es no tomar alcohol, no drogarte, esa se la dan a todos, no tener armas, no afrontarte del país sin hablar ante con un juez, te podés ir del país de vacaciones, por ejemplo, pero antes tenés que pedir autorización de un juez competente que atiende tu causa. Bueno gente, sin más vueltas, sin más darles, ayer yo publiqué un vídeo, un vídeo polémico entre comillas, porque tampoco es que desparrame mierda, yo simplemente basándome en los vídeos y dichos de otros youtubers, que ustedes mismos lo pueden ver, desmentí a algunos. No les mentí en ningún momento, les dije la verdad, se generó polémica con Anonymous, les dejé dos vídeos colgados, que si ustedes ingresan al vídeo anterior, está fijado el mensaje y ahí pueden ver dos vídeos donde él dice una cosa y en otro dice otra, así que está todo bien, yo sinceramente no creía que él exista, pero en base y producto de este vídeo o consecuencia, no sé cómo decirlo, me llegó un mensaje al Instagram donde me dice que realmente existe, me tiraron algunos datos y bueno, tuve una pelea con el Anonymous, el viejo, vamos a decir el viejo como lo conocen todos, el viejo, y justo este año termina en 22, el año de él, porque también le dicen el loco, así que vamos a hablar un ratito del viejito, tuve una pelea, no quiere decir que la gané, ojo, pero dejate sorprender en el vídeo. Estábamos en Olmos, ya habíamos plantado bandera, habíamos plantado bandera con mi compañero, teníamos el carnet de limpieza, yo no era el poronga entre comillas, pero estábamos de limpieza, yo era un segundero, ladero, no era soldado, no era gato, éramos cuatro que estábamos de limpieza porque a veces se necesitan muchos cabecillas, algunos explotaban, otros no, en mi caso era más el limpieza que razonaba, que por ahí sí había que hacer una audiencia, buscaba el diálogo con la gorra, y los otros por ahí vienen más de explotar en contra de la población, de llevar otro tipo de política que también se necesita, porque bueno, puede estar de lapicera y papelito manejando un pabellón, no, tenés que tener gente que explote, es como un tablero de ajedrez, el que ataca, el que razona, el que mueve sus casillas en su momento, es así, mueves algunas piezas para ciertos momentos, así se maneja un pabellón, nunca va a ser un limpieza solo, y de toda la experiencia que tuve, la mejor es cuando tenés el que explota, el que razona, el que no explota, pero a la vez segundea, sería como que razona, que no es polvorita, sería como que hay un problema, ya enseguida alfacaso no, razona, te escucha, pero si hay que arrancar, arranca, y el polvorita que te sirve para solucionar esos problemas que surgen de la nada, que vos ni sabés ni cómo vienen, bueno, ese salta, va, pone el pecho, soluciona como a él le pareció, y después se ve como se arregla, viste, pero salta, no quiere decir que salte a lastimar, a matar gente, a echar gente, sin antes saber que era lo que pasaba, simplemente a apaciguar el quilombo, poniéndose él, poniendo su cuerpo, y como todos saben que es polvorita, que reacciona, que pelea, nadie se lo enfrenta, bueno, volviendo al tema, recibimos un ingreso, la gorra nos anticipa ya que era un preso viejo, viejo no tanto de edad, sino viejo de que venía allá en la tumba hace rato, y era como la tercera vez que pasaba por Olmo, no era conflictivo, pero sí tenía ciertos problemas, digamos como que tuvo muchas peleas, un tumbero, renombrado en el ambiente, el viejo, bueno, lo recibimos a todo esto, yo ahora me doy cuenta que era Anonymous, lo recibimos al viejo, de 10 el viejo, se portó de 10, 15 días nomás, para el día 16 o 17 ya empezaron los problemas, no para con nosotros, sino con otros presos, primero arrancó el problema con un vecino de celda, que le molestaba porque el vago, claro, el vago hacía ejercicio a la hora de la siesta, en vez de dormir, hacía ejercicio, que ustedes tengan en cuenta que si vos no estás de limpieza, quedás engomado la siesta, y bueno, el loco hacía ejercicio y se ve que golpeaba la pared y le molestaba el ruido Anonymous, entonces, ese ya fue un primer problema que él tuvo con un vecino de celda, bueno, se lo habló, se hablaron los dos, llegaron a un acuerdo, el vago hacía tres veces por semana gimnasia, el menor ruido posible, pero el loco seguía haciendo gimnasia y Anonymous tenía ciertos días de la semana que no había gimnasia, no había ruido y se tenía que comer esos tres días de ruido, si es que había, porque a veces el loco no hacía ruido, dependía, pero bueno, el sueño del preso, como ustedes saben, el sueño del preso se lo respeta y bueno, se buscó equilibrar la situación, listo, perfecto, al tiempo aparece un problema con un fuelle, el fuelle es un ladrillo calado con una resistencia, el cual vos lo enchufás, viene con un calo, vos lo enchufás y bueno, esa resistencia se calienta, que es la misma que tienen las estufas, vos podés calentar la paga, podés calentar las cosas, cocinar, algunos son caseros y otros ya, vos los compras ya armados últimamente, vos vas a un comercio y te venden el fuelle ya hasta con una manijita de madera, vos lo podés llevar a traer, perfecto, bueno, había desaparecido un fuelle de Anonymous justamente, del viejo, el viejo no tenía drama, el viejo era gamba, hablaba con todo, prestaba, pero bueno, quería que le devuelan sus cosas y tenía su razón el hombre, había desaparecido el fuelle del viejo, bueno, pasan las horas, no aparecía el fuelle, nadie se hacía cargo, el que él había prestado decía que se lo dio a otro y a otro y así, hasta que se pierde la cadena y bueno, el viejo se enchinchó, se calentó y salió a la nave a hacerse respetar, tocó una guitarra, se le dice, él la agarró, cuando vos golpeás un fierro, digamos la faca contra un fierro, que hace el ruido de metal contra metal, es que hay una guitarra para alguien, bueno, a todo esto sale toda la población atento a ese, porque es una pelea, sería cuando vos golpeas metal con metal, es que hay una pelea seguro, viste, bueno, el viejo estaba golpeando metal con metal, pero no le ponía nombre a la guitarra, yo estaba en mi celda tomando unos mates y viene mi compañero de limpieza y me dice, vos sabés que está el viejo ahí golpeando metal, me golpeando y está tocando una guitarra y no le pone nombre a esa guitarra, entonces yo salí ya medio empacado porque ya el viejo parecía que se lo buscaba a los problemas, pero yo no sabía por qué venía el asunto, viste, y del medio de la nave le grito, ponele nombre a esa guitarra, y el viejo me dice, sos vos, así, crudo, viste, y a mí me cayó como un balde de agua fría, me tenés paralizado porque yo no estoy acostumbrado a pelear, la verdad, cuando tengo que pelear, peleo, me defiendo, sí, no les voy a mentir, pero no es que es mi devoción pelear o demostrar mis cualidades o mi forma, lo que sea, no es así, yo no me gusta la pelea, valoro mucho la vida humana, la vida, valoro en general, y más si es humana, si un colega que está preso estamos los dos pasando la misma situación, distintos problemas, pero estamos iguales, siempre y cuando no sean violadores, esas causas no me van, tampoco es que los voy a ir a matar ni nada, no me van, si por ahí fui cómplice de alguna, de algo que haya pasado, bueno, sí, no lo voy a negar, pero no es que yo voy a ir a producir un daño a un violador o lo que sea, pero no los quiero, gente, no los quiero ni cerca, y si los tengo cerca, algún día les contaré lo que pasó, y bueno, y los que matan chicos, hace un rato estuve dando vuelta por internet, navegando, como quien dice, y me encontré con una criatura de bellavista corriente, nueve años, la mataron entre tres vagos, una chica de nueve años, una nenita, ¿cómo esas cosas no te van a hacer reaccionar mal acá adentro, que uno viene con broncas, con problemas acumulados, llegan esos tres degenerados, delincuentes, giles, no sé en qué ponerle, qué título ponerle, idiotas, y te descarga toda la bronca con esa gente así, pero bueno, me estoy yendo de tema, en este caso, bueno, Anónimo me dice que el nombre de esa guitarra era yo, listo, arrancamos una pelea, una pelea legal, que no se metía nadie, pero tampoco era por el pabellón, era por el problema que él tenía, y después el loco me dijo, yo te voy a pelear a vos, pero lo voy a pelear al que le di el fuelle, bueno, peleamos, arrancó faca, arranqué faca yo, faca prestada, ojo, y él también, tenía una faca que era de él, y le dieron otra, él con dos facas, y yo con una faca y una manta, cuando veo que él arranca con dos facas, largo la manta, era como una frazadita, me tiran otra faca, bueno, ya peleamos con dos facas los dos, pim, pum, pam, me lastima el hombro, y yo le lastimo a él el codo, cuando le lastimo el codo le cae la faca, se le cae la faca, largo yo mi faca, pero largo la del lado que yo no manejo bien, digamos, y seguimos, seguimos peleando, peleando, el viejo la repiloteaba para un lado, para el otro, estaba recurtido, el viejo tiene una cicatría acá en la cara, de la nariz hasta la oreja le llega, con 15 puntos, y estábamos peleando, estábamos peleando, y en un momento que estábamos peleando, que ya viste, la tenía ganada, la tenía ganada, venía re bien esta historia, pero te digo que es todo mentira, es todo mentira para que vos veas como te pueden chamullar con un teléfono, te pueden decir cualquier gilada, anónimo yo sinceramente no lo conozco, puede ser que exista o no exista, tengo colegas que dicen que sí, que existe, yo nunca les pregunté, respeto que una persona quiera tener un anonimato, como en mi caso que tenga un barbijo, un gorro, respeto eso, yo vi varios comentarios de él, incluso tengo capturas de pantalla donde él dice que mate a una nena, que viole a una nena, que era policía, que me conocía y que estaba todo bien también, que, ¿cómo era el otro?, que no me conocía, pero que vio mis videos cuando yo arranqué el canal, que vio mis videos, que yo era un chico muy respetado, muy respetuoso, educado, pero que no era de este mundo, otro comentario que yo estaba de garrón, que era muy respetuoso, educado, pero que yo estaba de garrón y que no era para este mundo, en otros que directamente no responde y en otros que le pone no lo conozco, no sé ni quién es, y en otros que dice que me echó un montón de comentarios, pero bueno, esto es para que vos veas cómo te pueden mentir, venía re linda la historia, ¿no?, y termina así, una lástima, pero esto es para que vean, gente, cómo te pueden vender, yo, por lo menos, barbisito, gorrito, pero me ves, me ves en fotos, me ves, estoy acá, presente, hola, no soy una máquina que te dice cualquier pavada, ni una imagen, porque eso es una imagen, muchos piensan que es un tipo de vestido, no, eso es una imagen, es algo de un coordinado que le agrega normal sonido y bueno, el sonido va distorsionado, el sonido de loquendo es, si no sabés, búscalo en internet, pero bueno, gente, no les quiero mentir, discúlpenme si se sintieron zarpados, porque venía re linda la historia, no me lo podés negar, pero es mentira, yo tranquilamente pudiera haber seguido contando la historia, ponerle un final que fue una pelea de empate, una pelea donde yo gané, o una pelea donde Anonymous me ganó, pero no me echó, porque era algo arreglado entre nosotros dos, pero yo no les miento, gente, no les miento, y sé que este video vende, pero no les miento, porque no necesito mentirles, te mando un abrazo, terminá bien el año, y discúlpame si te sentiste zarpado, chau gente, perdón, ya estoy perdido, terminen bien el año, arranquen bien el año, chau gente, y fíjense en con quién compran.